Diego Arrabal vuelve a la carga contra Sálvame y condena el delito que habrían cometido por grabar el interior de la casa de Belén Rodríguez. Sálvame volvía a instalarse una tarde más frente a la casa de Belén Rodríguez. Lo hacía con Lidia Lozano y Quique Calleja desplazados a la casa de Fernando, el vecino espía, desde la que grababan todo lo que sucedía en torno a la casa de la colaboradora. Pero en un momento dado, la policía se presentó allí tras una denuncia de Belén e identificó a todos los presentes. Ahora, Diego Arrabal aprovecha el tema para volver a atacar a Sálvame desde su canal de YouTube. Así, tras salir a la luz la traición de Belén Rodríguez a Kiko Hernández, el programa de la fábrica de la tele ha puesto en el punto de mira a la colaboradora. Lo ha hecho siguiendo todos sus movimientos tanto en Málaga, donde estuvo durante unos días la semana pasada, como en su casa de Madrid, donde permanece atrincherada para no dar la cara ante el que era su programa. Después de recibir un burofax solicitando que dejen de hablar de ella, Sálvame, volvió a insistir este martes al grabar todo lo que sucede frente a la casa de Belén Rodríguez. Algo que llevó a la colaboradora a llamar a la policía para intentar denunciar el acoso que está recibiendo de los que han sido sus compañeros. Algo sobre lo que ha querido hablar Diego Arrabal en su canal. Y como cabía esperar, el paparazzi se ha mostrado muy crítico con el programa de la fábrica de la tele y les lanza una advertencia. Lo que están haciendo con Belén Rodríguez me parece un despropósito. Están grabando la casa de Belén Rodríguez y graban lo que pasa dentro de la casa, ojo con eso. Vemos continuamente imágenes del interior de la casa, aunque eso no es lo más fuerte. Empieza diciendo al respecto, si Belén les denuncia lo gana. En ese momento el director le dice por pinganillo a Terelu que desmonte todo lo que ha dicho Kiko Jiménez y que, diga que no han grabado dentro, ¿cómo pueden decir que no han grabado dentro? Es delito grabar dentro de una vivienda y esto es una auténtica locura, prosigue diciendo Diego Arrabal. Pero lejos de quedarse ahí, Diego Arrabal asegura que en la productora están acojonado. Por si se les va de las manos el asunto. Están acojonado y han tenido que activar el protocolo de decir que en ningún momento han grabado, cuando solo dos horas antes habían emitido esas imágenes de dentro de la casa de Belén. Es una auténtica salvajada lo que ha hecho, sálvame. Y si Belén lo denuncia Belén Ro, os puedo asegurar al 100% que lo gana. Sentencia.